a la tripulación. Podrían haberla arrojado al mar y usado el barco pesquero para su beneficio. Y una vez que terminaron con el High Aim, los piratas probablemente siguieron su viaje dejando el barco fantasma a la deriva. En realidad, la piratería es hoy un problema mayor que en el pasado. El número de incidentes a causa de la piratería en alta mar se duplicó en los últimos 20 años. ¿Podría deberse a la piratería el incidente del Mary Celeste? Los piratas se multiplicaron durante los años 1700, pero en el momento en que el Mary Celeste hizo su viaje, los ataques de piratas raramente ocurrían. La idea de un ataque de piratas es obsoleta. Esa franja del Atlántico Norte era frecuentada por los piratas muchas décadas antes. Ellos venían, se llevaban tu barco y luego lo vendían en el puerto siguiente. A veces tomaban a la tripulación y la hacían trabajar como esclavos, pero esto no duró por mucho tiempo. La desaparición de la tripulación y pasajeros del Mary Celeste confundió a los investigadores y fascinó al público. Algunos sospechaban que se trató de asesinato. Había una funda de espada con sangre en el compartimiento del capitán y también había manchas de sangre en la cubierta del barco. Era difícil dilucidar si se trataba de sangre o si era óxido. Las manchas encontradas podían deberse a los peces que ellos destripaban para comer luego de pescarlos. Entonces, ¿cómo había desaparecido la tripulación? ¿Y qué había desierto en la extraña historia de Jefferson, publicada en una revista de Londres? Jefferson afirmaba que había viajado a bordo del Mary Celeste y era el único testigo del trastornado asesino de la tripulación. Él contó una historia tan convincente que los gobiernos de Gran Bretaña y de Estados Unidos realizaron investigaciones para tratar de encontrar a ese tal Jefferson. Descubrieron que él existía solo en la mente de un joven escritor llamado Arthur Conan Doyle quien tuvo tan buena respuesta con su cuento de misterio que luego inventó a un detective conocido como Sherlock Holmes. Doyle escribió la declaración de J. Habakuk Jefferson de forma anónima presumiblemente para provocar agitación en los medios y sacar provecho de ello lo cual dio resultado. Todo el informe fue inventado desde el pasajero Jefferson hasta el brutal asesinato y las tazas con té aún caliente. Pero los hechos básicos siguen en pie el Mary Celeste fue encontrado en buenas condiciones pero vacío. ¿Qué le sucedió a la tripulación? ¿Al capitán? ¿Y a su familia? Brian Hicks periodista y escritor cree que la carga del Mary Celeste es la pista clave. Uno de los hechos más interesantes que aparecen en el informe de los inspectores de Gibraltar fue que cuatro o cinco barriles de alcohol se habían derramado y el líquido había entrado a la bodega del barco. Durante varios años se pensó que el alcohol era solo para fabricar licor pero en realidad el Mary Celeste llevaba su carga a Hunter's Point que es un parque industrial. Allí no se fabrican bebidas sino otras cosas más peligrosas como formaldehido y etanol y cosas de ese tipo. La teoría dice que cuando el Mary Celeste se acercó a las Azores lo azotó una terrible tormenta y esto forzó a la tripulación a permanecer debajo de cubierta. En el caos de la tormenta algunos barriles del producto químico se abrieron. Los gases tóxicos se filtraron por todo el barco. Puede causar mareos y también alucinaciones y no huele nada bien. Cuando el clima mejoró la tripulación finalmente pudo escapar. Huyeron en un único bote salvavidas pero la corriente alejaba al bergantín mientras despedía los gases tóxicos. Eso se debió a que no aferraron las velas mayores y luego con el viento el Mary Celeste comenzó a navegar y tomar velocidad. No había forma de alcanzarlo. Hicks cree que un pequeño bote salvavidas sobrecargado no puede navegar con facilidad ni siquiera con ayuda de un remolque. Podría haber representado un peso muerto extendiendo la cirga hasta quebrarla. de modo que la cuerda se rompió y tuvieron que quedarse sentados en el bote a la deriva y observando cómo se alejaba el barco y los dejaba en el medio del océano. Cuando encontraron al barco abandonado los gases tóxicos se habían evaporado y la tripulación se encontraba a cientos quizás miles de kilómetros de distancia indefensa probablemente muerta de hambre y de frío. El Mary celeste el Ron el Queen Mary dejaron una estela de historias intrigantes sobre aventuras peligros y misterios pero una mirada más cercana reveló que esas emocionantes historias que giran alrededor de estas embarcaciones son tan difusas como la bruma pero quizás más cautivantes. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!